Muchas gracias Andrés Velázquez por visitarnos a la patrilla.com Usted fue gobernador del estado de Bolívar, fue parlamentario, sindicalista decidor y toda la vida ha sido defensor de los derechos laborales y del pueblo de Venezuela. Gracias por visitarnos a la patrilla.com Gracias a ustedes Vamos a comenzar hablando del tema que está ahorita en la boca de todo el mundo está en la palestra pública, en los medios de comunicación el caso de la masacre de Tumeremo vemos que el gobernador Rangel Gómez salió dando a través de un tweet y declaraciones diciendo que eso era totalmente mentira lo hizo en dos ocasiones, también dijo que usted iba a pagar por esas declaraciones que dio y por decir una mentira pública y después salió admitiendo que si hay una irregularidad ¿Qué opina de esas declaraciones del gobernador y a qué se deben esas declaraciones del gobernador? Bueno, viste esta reacción y esta conducta del gobernador yo lo menos que tengo que exigir a todos los organismos que están en un medio de esta investigación es que el gobernador tiene que ser investigado también con relación a este caso porque es inconcebible que la primera autoridad de un estado, como es el caso del gobernador yo asumiendo el conocimiento que tengo al fin de cuentas de eso porque he estado en esa gobernación en dos oportunidades pues sencillamente un caso que conmueve a Bolívar, a Guayana entera un caso que conmueve al país entero y que conmueve a la opinión pública internacional y organismos internacionales no es posible concebir que el gobernador a estas rupturas de estos sucesos y cuando se han encontrado ya cuerpos de la masacre pero sencillamente no se haya hecho presente no haya tenido la más elemental solidaridad no se le haya movido una sola fibra de solidaridad para ir donde está la familia que llora a sus muertos y que por el contrario se burló de ellos señalando de que se trataba de muertos o asesinatos virtuales y bueno, precisamente amenazándome y cosas por el estilo y al diputado Américo de Gracia que lo que quería era escandalizar para dañar la gestión de su gobierno y la pregunta es entonces ¿qué esconde el gobernador? ¿a quién encubre o qué encubre el gobernador del Estado de Bolívar cuando niega esto? y cuando sencillamente, prácticamente le da la espalda a una realidad y luego la otra reflexión porque de toda esta realidad los que nos quedan son preguntas es que acaso esta banda del topo o estas bandas criminales que controlan las minas en el Estado de Bolívar son bandas que aparecieron hace una semana o un mes tienen años trabajando allí esas bandas han asesinado a policías esas bandas han generado otras masacres la masacre del Callao la masacre de Guasipati la masacre del Caula la masacre de la Paragua y allí no se ha hecho nada el gobernador no hace nada todo lo contrario hubo un caso muy relevante que generó mucha suspicacia en lo que no impública guayanesa en relación al asesinato que se dio de un individuo llanado el Gordo Bayón estas son copias de lo que en aquel momento se señaló el Gordo Bayón fue asesinado saliendo de Miraflores y uno se pregunta como el Gordo Bayón era también uno de estos prames mineros y que tenía prohibición de salida del Estado Bolívar que estaba bajo régimen de presentación por asesinato y todo esto este pranato minero trafica con estupefacientes contrabandea gasolina combustible hay trata de blancas que ellos manejan igualmente bueno y el contrabando minero de oro entonces como es posible que existiendo allí una zona llamada Redi que es región especial de atención integral por parte de la Fuerza Armada en sus narices actúan estos denominados el guancho el topo el gordo el chingo hay otro que se llama el Jimmy bueno son tantos los sobrenombres que tienen esta gente que todos son absolutamente conocidos y el gobernador no hace nada y hay un caso que nos llama la atención que el jefe de seguridad ciudadana de la gobernación y jefe de la policía el general José Fuentes Manzul fue desincorporado de esa dirección de la gobernación y fue a parar al sur del estado bajo la figura de ser comisionado representante del gobernador del estado en esa zona minera uno se pregunta cuál era el trabajo o qué papel cumplía como representante del gobernador este militar general Fuentes Manzul allá en la zona sur del estado precisamente donde operan estas mafias vimos a la fiscal general Luis Ortega Díaz hablando de que iba a investigar a esas bandas pero nunca hizo mención de que iba a investigar a militares ni ejércitos ni guardia nacional usted cree que el general Padrino López tiene responsabilidad sobre lo que sucedió en el Tumarema yo creo que el general Padrino López tiene mucho que decir en relación a ello porque no es que acusemos que la fuerza armada mató a esta gente no señor pero si hay hay omisión que plantearse en relación a cómo es posible que habiendo allí una presencia militar tan importante bueno las fuerzas armadas no hagan absolutamente nada o uno se pregunta o hay elementos integrantes de las fuerzas armadas en complicidad con estos bandidos o sencillamente hay una omisión porque definitivamente y esto sí lo puedo decir la autoridad en esa zona sur no son las instituciones del estado son esos delincuentes de manera que allí hay una especie de paraestado establecido que ellos controlan y entonces ¿dónde está la presencia de nuestras fuerzas armadas? las fuerzas armadas y el general Padrino López ministro de la defensa tiene que responder en torno al tema soberanía al tema nacionalismo al tema patria porque esto tiene que ver con nuestra integridad territorial esto tiene que ver con la soberanía no puede ser que exista una suerte de paraestado en la zona sur de esta minera del estado Oliver y nuestras fuerzas armadas estén allí o hay factores de nuestras fuerzas que son cómplices se hacen de la mitad gorda o hay una omisión por parte de nuestra fuerza armada lo cual en cualquiera de los dos casos es un asunto delicado serio grave para finalizar ¿qué puede hacer el gobierno nacional para solventar el tema minero que por tantos años ha costado la vida de tantas personas que extraen oro en esa zona? yo creo que la conclusión de todo esto es ordenar la minería en el estado ese es el clamor no puede ser que el gobierno esté anunciando que vienen 150 empresas mineras de 35 países por lo cual bueno yo creo que el gobierno está haciendo un anuncio pirata está improvisando en relación a esto o por lo menos el anuncio es irresponsable porque estamos hablando nada más y nada menos que uno de unas zonas desde el punto de vista ecológico más de mayor cuidado allí están nuestras cuencas allí están nuestros norchales manantiales que surten a la fuerza de estos ríos que precisamente genera el 70% de la electricidad de nuestro país y en ese frágil ecosistema bueno se está anunciando minería como es que van a ser minería a lo loco sin hablar de los impactos ambientales que esto puede traer de manera que cuando hablamos de ordenar la minería yo me refiero a un plan de ordenamiento territorial como debe ser que establezca que zonas pueden ser intervenidas y no y que además permita y cualquier plan de minero del gobierno permita que nuestros pequeños medianos mineros artesanos y también capital nacional pueda participar también de esta minería con el cuidado y asesoramiento que el estado puede perfectamente dar en materia ambiental desde el punto de vista de atención social y desde el punto de vista jurídico porque hasta ahora toda la minería excepto la de Minervén es lo que es lo que se hace en materia minera en el estado es prácticamente ilegal todo es ilegal escondido a pesar de los siete planes mineros que el gobierno ha implementado en el estado muchísimas gracias por su tiempo y gracias por visitarnos en lapatrilla.com gracias a ustedes ilegal 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 ilegal